Santander Reset, el primer evento deportivo popular post-confinamiento. Veo que hacemos bien los deberes, todos con la mascarilla. Miguel Indurain, el mejor ciclista español de la historia, tenía que estar en la reentré del deporte popular y del ciclismo en particular. Buenos días a todos y empezamos ya un poco a la normalidad y a hacer nuestro deporte que nos gusta, en este caso montaña. Confinamiento, pues sí, la verdad es que se te hace raro, yo ya estaba acostumbrado de tantas competiciones a llevarlo bien y parece ser que en esta me he puesto otra vez nervioso como nunca, vamos, o sea que parece que es la primera vez que voy a correr. A mi las carreras me apasionan y yo siempre digo, lo bueno del deporte amateur o del ciclismo amateur en este aspecto, es que yo compito contra mi mismo. Bueno, no soy muy habilidoso yo con esto de la bici de montaña, pero si he ido así menos tantos senderos, ahí ya nos defendemos. Y luego las subidas, poner ritmo y desarrollo y para arriba, no hay más. A ver como hemos pasado estos días y ya sale la verdad, si nos hemos cuidado o no nos hemos cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!